Implementación inicial de tecnología para la formación de los estudiantes en instituciones educativas, transporte escolar y estudios de gestión predial para la construcción de la doble calzada entre Mengue y Crucero Dapa, Antigua Vía Cali-Yumbo, son algunos de los proyectos que está presentando el gobernador Uweimar Delgado, hoy en el departamento del Chocó durante la reunión OCAD Pacífico. Vamos a aprobar muchos proyectos de interés para la región pacífico, proyectos para Nariño, proyectos para Cauca, proyectos para el Valle del Cauca y proyectos para el Chocó. Dos días estaremos en el Quibdó estudiando los proyectos, priorizándolos y aprobándolos. Los proyectos que el gobierno del Valle presenta durante estos dos días asciende a 34 mil millones de pesos.